¿Y tú en qué lugar quedaste en Big Brother? No, pues a mí me sacaron en el séptimo lugar, pero fue una cosa desastrosa, porque la gente se le echó encima de regreso, que me querían de regreso. Y ahí voy de regreso, ahí voy de regreso, y volví a entrar, por eso estuve en otro. Ok. ¿Tuviste romances ahí? Donde estuvo un mequetrefe que trabaja aquí. ¿Cosada? Llegaray, ¿no? Llegaray, Llegaray. Ah, sí, sí, sí. Pero a mí me fue muy bien en el primero. Tenemos un equipazo, imagínate con Yolanda Andrade, con Palazuelos, Carlita Álvarez, que en paz descanse. Ah, que no te quieres con Yolanda. Ay, madre mía. Dios, protégeme, por favor. Un día te voy a llevar con ella. ¿Sabes qué? Un día te voy a llevar a tomar un casito. Se eche unas tachitas. No, me da brujería. No, no. No, es buena onda. Sí. Es que ustedes de repente se pelean por cosas muy tontas. A ver, Yolanda es un amor de persona. Sí. Tú también lo eres. Tú también lo eres. Debo decirte que en un inicio yo la amaba. Después... Usted se echó algo bien. Y ya ni sé por qué fue el lío. Ya no se acuerda. Gustavo, yo soy a todas las dos. Yolanda Andrade es a todos. Y ella también. Y tú eres adorable, te lo prometo. Adorable, bueno, más o menos. Pero... Sí, de verdad, si es un dolor de... De huevos. Perdón. Lama. Estamos hablando del huevo frito. Pero eres el amor negro, eres a toda madre. Bueno, pues entonces... Directa, muy directa. ¿Por qué no hacemos una cosa? Los reto a que hagan la próxima semana. Acá tenemos el aniversario de México y yo me voy a empedar con tequila hasta quedarme... Emborrachar, emborrachar. Y me van a cargar entre mezcal y tequila. ¿Hasta qué igual te haremos? Ah, sí, olvídate. Y ya pedos y encuerados. Mira, mira, esa cicatriz. Esa cicatriz. ¿Sabes de qué es esta cicatriz que tengo acá? De un día que tomé tal cantidad de vodka, perdón, de tequila, que me fui al baño, me senté a... ¿No? Y me fui así contra el lavatorio y me abrí todo de acá a acá. O sea que el tequila lo tengo en mi cara. Bueno. Pocas veces tomo, pero cuando tomo, ¡ah, la mierda! ¿Y qué te gusta de tomar, por ejemplo? A mí me gusta el tequila, pero el mezcal me cae mejor, la verdad. ¿Y fumas mota tú, por ejemplo? No, no. Mota no porque me pone estúpida. O sea, me duermo, me da hambre. No, a mí me gusta... Yo de por sí tengo mucha energía. Entonces, eso de que te metas algo que te ponga estúpida, no me gusta. A mí, no me gusta. O sea, siempre arriba. A mí me gusta estar arriba. Claro, a mí me gusta estar arriba. La de Chocongo, le hablamos. No sé qué es eso. A ver, perdón. A ver. El Chocongo. Pero, ¿qué tiene que ver la mota en este momento? No, pero útenle a la mota. ¿Qué le has fumado mota? Una de fume o dos. ¿Y cómo te pusiste? ¿Te gustó? Me quedé dormida y me dio hambre. No dijiste, saca, sacate tu palcón. Pero era muy chava. ¿Y tú, burro? La mota, claro. No me gusta. A mí me choca la mota. Como dice, así me quedaba dormido. Pero luego eran unos ataques de risa muy bonitos. Bueno, a mí me dan ataques de risa así nomás, con serboni. O sea, que no necesito... Yo tengo 57 años. La probé a los 19. O sea, que ya pasé. A mí, créeme que no, 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 no me gusta tanto. Luego probé otras sustancias que sí me gustaron, pero ya también ya pasa el tiempo. Ya las dejo, tengo 59 años. Ya pues no tapas esas cosas, ¿no? Tranquilo. No, no, tranquilo. ¿Y qué tomas? Vinito me gusta últimamente. Ya no tanto el alcohol así fuerte porque me siento mal el otro día. Pero el vinito, diario me he hecho cuatro copas de vino. Oye, en la Casa de los Famosos no había un solo... Nada de alcohol. Nada. Nada, 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 nada. ¿Por qué? Cada viernes me acuerdo que nos daban, o blanca o negra, una cerveza. Eso era todo. Eso era todo lo que tomamos tres meses. No, pero a ver, imagínate, borrachos... Es que si metes alcohol, haces rating. Eso es lo que... En Big Brother sí les ponían, ¿no? Los viernes era... No, pero... Con el encierro que había ahí, la ansiedad de verdad, con tequila dos, te pones hasta el moco con dos tequilas. Pero imagínate cómo iban a terminar, Borrachia. No, imagínate, Laura, vos, o borracho. Exacto, no, no. Es así, o sea, incendio la casa. Tengo que hacer una pausa, una pausa comercial. ¿Te acuerdas del video cuando calienta el sol? Claro. ¿Quién sale ahí? ¿Quién la canta? El señor Luis Miguel la canta. Claro, cuando calienta el sol. Y sale el burro de extra. De extra, güey. Yo lo hice. Exacto. Yo lo hice ese güey. Y ahorita regresamos con Laura Bosch y el burro de Nanti. ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Chiste! ¡Chiste!